Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mónica Ruiz. Para los que no me conocen, hago recetas del estilo de vida Keto. Así que vas a ver muchas recetas muy deliciosas en este canal. Suscríbete para que no te pierdas ninguna. El día de hoy les voy a compartir una receta que está buenísima, inspirada en recetas mexicanas por el mes de septiembre. No porque estén Keto me voy a quedar atrás. Así que voy a hacer unos deliciosos tamales Keto. Y si escuchaste bien, te voy a pasar primero los ingredientes. Vamos a estar utilizando 4 tazas de harina de almendras, 2 cucharaditas de goma de santana, santangón, 4 cucharadas de polvo para hornear, 1 taza de claras de huevo, yo aquí tengo los huevos completos todavía, los voy a separar, 1 taza, vamos a ponerle 8 claras de huevo. Ahorita los separamos. 2 cucharadas de manteca de cerdo, 175 gramos de chicharrón de cerdo. Traten de comprar el chicharrón que es sin la carne, ya ven que hay unos que vienen con carne, la pura piel, compren este, el que viene así. Los ingredientes que les acabo de mostrar son para la masa. Aquí tengo 735 gramos de pollo desmenuzado. Este lo cociné, lo herví con un cuarto de cebolla y dos dientes de ajo. Le puse sal y ya. De este lado tengo 7 chiles guajillo, un cuarto de cebolla y tres dientes de ajo. Esto es para la salsa donde voy a guisar el pollo. También vamos a necesitar sal de mar, hojas de tamal, de estos de elote, que es para envolver tamales los normales. En este lado tengo, tengo los berenjoles. Los berenjoles que les compartí en la receta anterior, aquí los tengo. Ya ven que les comenté que iba a ser otra, otra receta. Bueno, pues son los tamales. Voy a rellenarlos con berenjoles. Y pues estos son todos los ingredientes. Primero lo que voy a hacer es que en un, en una ollita voy a poner a cocer los chiles. Ya los tengo lavados mientras se cocina el chile. Lo que vamos a hacer es que en una bolsa Ziploc vamos a meter los chicharrones y vamos a irlos aplastando. Tienen que quedar bien moliditos como una harina. Así que hagan eso. La licuadora no sé por qué a mí no me funciona. No sé. Como que no se muele. Así que mejor aquí. Mira, como también vamos a ajozar todo esto. Voy a echarlo de una vez. Voy a agregar los cuatro tazos de harina de almendras. Y también voy a agregar las cucharadas de polvo para hornear. Acuérdense que son cuatro. El chicharrón tiene sal, entonces así hay que dejarlo. Son dos cucharaditas de goma de santana. Una. Y dos. Ahí están. Estoy incorporando todos los secos. Aquí tengo agua tibia. Voy a poner a ablandar las hojas. Todavía no sé cuántos tamales me van a salir. Así que voy a poner un, una cantidad, este, más o menos considerable. Las vamos a dejar de este lado, así que se ablanden. Y de este lado vamos a separar las claras de las yemas. Con siete huevos sale la taza. Voy a guisar el pollo. Para guisar el pollo le voy a echar unas dos cucharadas de aceite de oliva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a colarlo para que quede bien, sin ninguna, ningún tipo de semilla o algo del chile. No le quede nada. Ahorita lo vamos a mezclar con el pollo. Así que eso es lo que tienen que hacer. Pueden hacerlo con carne de cerdo, con carne de res, de acelgas, de acelgas, de acelgas con queso. Mis sagras son los tamales bien ricos de acelgas con queso. Más que no compré acelgas. Ahorita yo estoy utilizando lo que tengo en casa. Puedes hacer el guisado desde un día antes para que no se te junte todo el trabajo en un día. Yo, por ejemplo, herví el pollo un día antes y también los berenjoles los hice un día antes. Así es que es lo que puedes hacer para que no se te junte todo el trabajo. Algo así les tiene que quedar, miren. Para que no se vaya a quedar muy aguada el guisado. Ok, esto ya está bien doradito. Voy a echar más. Lo voy a echar. Y voy a ir mostrando. Voy a ver si con ese chile tiene. O si le echo más. Lo echo más. Y voy a echarle todo. Exactamente con ese chile tubo. Que se cocine. Les digo que pueden hacer con carne de cerdo. De cualquier carne que quieran utilizar. O si no quieres de carne, puedes hacer los de acelgas, con queso. De carne molida también. Se puede de carne molida. Aquí ya tengo mis ingredientes secos. Son dos cucharadas de manteca de cerdo. Acuérdense. La manteca. Tiene que estar a temperatura ambiente. Para que se pueda mezclar bien. Aquí vamos a utilizar las manos. Para poder hacerlo mejor. Miren, vamos a estarle mezclando aquí. Y aquí es agregar las claras. Vamos a ir amasando como una masa. Como si fuera una masa. Vamos amasando. Échenle todo de una vez. Y vamos a amasar. Hasta que quede todo bien incorporado. Aquí tengo las hojas. Y acá tengo el guisado. El guisado y los berenjoles. Lo que voy a hacer es que voy a agarrar las hojas más grandes. Vamos a poner nuevamente la hojita así. Y así voy a ir haciendo con todos. Cerramos de este lado. Y lo cerramos del otro. Y así. Ahora voy a hacer unos con berenjoles. Así que les voy a echar aquí. Les voy a echar aquí los berenjoles. Vamos a ver cómo quedan estos. Es un experimento con berenjoles. Vamos a ver cómo quedan. Lo que hay que hacer es ponerlos así paraditos. Ok. Ahí vamos a dejarlos durante una hora. ¿Cómo es que quedaron los tamales? Ya saqué uno. Vamos a sacar otro. Vamos a sacar otro a ver qué tal. Los dejé por una hora y con una hora tuvieron. De verdad que estoy sorprendida de cómo quedaron. Voy a comer uno. Vamos a ver. Miren. Qué delicia de tamales. Miren. Ahí está ardiendo, pero miren. Miren. Vale la pena el trabajo. Porque sí. Sí es este. Laborioso hacerlos. Pero. Si ya has hecho tamales normales. Se te va a hacer bien fácil. Si te gustan mucho los tamales. Haz esta receta. No vas a sufrir. De verdad saben igual que los tamales normales. Y bueno amigos. Esto fue todo por el video de hoy. De verdad espero que hagan esta deliciosa receta. A mí me salieron 15 tamales. Y como pudieron ver son de buen tamaño. Entonces vale la pena. Invito a que hagas esta deliciosa receta. Y si la hiciste compárteme tus fotos por mi Instagram. Te voy a dejar aquí el nombre. Aquí en la pantalla. Así me puedes encontrar por allá. Allá les comparto muchas recetas también. Así que espero que les haya gustado esta deliciosa receta. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.